La Plaza de Toros la misión dentro de la Feria La Candelaria 2017 retumba a tu hueso Este domingo 5 de febrero, porque llegan los foros bárbaros Pancho la misión de Hugo Figueroa Aquí el infierno será presente con una ganadería que te tendrá el frilo de la butaca Inlas montas hidalgos imparables, grandes retos Gasparín contra el gallito de Morelia Cazador de sombras contra Tinta de Hidalgo Dueño de nada contra Santana de Colima Y llega Julián Figueroa Con el espectáculo de su padre, sus caballos, banda y su grupo Julián Figueroa Te amo, te amo La Bajota de Guanajuato Se me paró, se me paró, se me paró La Banda de Nimel con de Banda Líos A caballito de palo, a caballito de palo Preventa 100 con el 390 Carnicería Juárez Abarrotes el Cerrito y Carros de Sonido Domingo 5 de febrero Con la misión de Hugo Figueroa Y Julián Figueroa en la Feria La Candelaria 2017 ¡D gave it a the street! ¡Fueroa! 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 Droga ¡Fueroa! 구